Me recordarás, me recordarás Porque me has querido Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Me hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos No hallarás la luz Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Tu nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás, me recordarás Besando otra boca Al poner el tiempo A tu puerta toca Y vas a sufrir Al menos A tu puerta toca Exacto Y vas a sufrir Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Gracias por ver el video